Llegó Camila Conca. Es momento de meterse en Camila de Once Varas Conca. ¿Qué tenemos hoy Conca? Julio, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de las consultas que se harán el próximo 13 de marzo para escoger a un solo candidato presidencial por cada coalición política. Hasta el 11 de febrero hay plazo para informar cuáles precandidatos van a participar y actualmente no hay una lista oficial con los nombres definitivos. De hecho, hace pocos días, los directores de los partidos tuvieron una reunión con el registrador nacional Alexander Vega y la cabeza del nuevo liberalismo expresó su preocupación porque no se presentó el tarjetón electoral que se usará en las consultas. Incluso se sugirió que se trató de una omisión grave porque el tiempo es muy corto para hacer toda la pedagogía necesaria sobre cómo votar, cómo marcar la tarjeta, si se debe seleccionar únicamente la fotografía o el nombre, etcétera. Sin embargo, lo que nos dicen desde la registraduría es que no fue una omisión, sino que por ahora se desconoce quiénes se enfrentarán y solo se sabe lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Y es que hay algunos precandidatos que están todavía en el tintero. Por ejemplo, el exministro Mauricio Cárdenas se le ha estado apuntando al aval de alguna coalición y hasta el momento no se sabe si lo recibirá. Por otro lado, el exgobernador Luis Pérez sigue explorando caminos para que el Partido Liberal presente a un candidato que enfrente a Gustavo Petro el 13 de marzo aunque si esto no ocurre, que es lo más probable se presentaría solo en la primera vuelta presidencial. El precandidato presidencial Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional aún no ha sido invitado a ser parte de alguna alianza. Sin embargo, supimos que tendrá reuniones con los presidentes de los partidos cristianos Mira y Colombia Justa Libres para evaluar una posible coalición. Así que la Registraduría Nacional les está pidiendo a los partidos que agilicen sus decisiones porque la votación está cada vez más cerca. Igualmente, hay que saber cuáles aspirantes que se lanzaron por firmas logran el porcentaje exigido para avalar sus candidaturas. Camila, con K. ¿Oscar Iván va o no va en la consulta de la coalición de la experiencia o Equipo Colombia? Yo digo que sí, que sí va. ¿Que sí va? Sí, sí, señor. O sea que al final Centro Democrático y la experiencia será una sola consulta. Sí, y ¿sabe por qué lo digo, Julio? Porque cuando a él se le pregunta por coaliciones él dice sí, son necesarias y entonces pues no lo descartan. Y él dice que es mejor ir unidos. Pero Camila, con K. ¿Por qué tanta rectificación y tanta confusión respecto de algo que parecería muy lógico desde hace mucho tiempo? Y es que él hiciera parte de esa coalición y que el presidente del Partido Conservador en la W haya dicho que él es partidario de invitar al doctor Zuluaga pero que se le armó una guachafita interna que no le permitió formalizar esa invitación. Sin embargo, el diálogo con la W se volvió como si fuera una invitación formal y alcanzó a aparecer la noticia de que Zuluaga ingresaría a la coalición y el doctor Zuluaga nos envió la campaña el doctor Zuluaga nos envió una rectificación diciendo que eso no estaba decidido. ¿Por qué tantos ires y venires? Lo que pasa, doctor Caza, es que hay precandidatos presidenciales del equipo por Colombia a los que no les gusta como mucho el nombre de Óscar Iván Zuluaga. Piensan que lo que puede hacer es restar y estamos hablando de Enrique Peñalosa, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry son como los que han estado como entre sí y no haya estado el pero. Pero pues Óscar Iván Zuluaga sí desde un principio ha dicho que siempre es mejor estar unidos para llegar pues juntos a las coaliciones.